La de Tarazona no dio ninguno de los grandes premios del sorteo extraordinario de Navidad, pero aún así, esta administración de lotería repartió ayer la nada desdeñable cifra de 300.000 euros, gracias a dos pedreas y otras tantas terminaciones y reintegros. Pues hemos hecho un cálculo aproximadamente y pienso yo que va a estar en los 300.000 euros, los premios que hemos llegado a repartir entre premios de terminaciones, reintegros y pedreas. Porque, como ayer comentaba, había que esperar a que nos dieran el listado del sorteo de Navidad y ya poder ver si había habido alguna pedrea. Hasta ahora hemos podido comprobar que hay dos, la Peña Dominguera y el Hogar 2, que tenía reintegro, y además al salir la pedrea, pues cada décimo le corresponde un premio de 120 euros. Además ya en terminaciones de diferentes lugares de Tarazona y Comarca, ¿no? Sí, pues lo que ya hablamos ayer, pues que había terminación del gordo del 68 y del tercer premio del 84, con lo que les corresponde a 120 euros al décimo el que fue terminación del gordo, y a 100 euros el que le corresponde terminación del tercer premio. El año pasado la cantidad, ya una vez pasado el tiempo que hay para poder cobrar, la cantidad de dinero que repartió a final la administración fue bastante importante, ¿no? Sí, porque rondamos los 480.000 euros, lo que se pagó en total en las tres semanas que van posteriores al sorteo hasta llegar al niño, se llegó a esa cantidad, que no es poca cosa. Lo que pasa es que, claro, siempre nos quedamos con ese resquemor de decir, bueno, no ha habido un premio mayor, que es lo que te da el ruido y que quede trascendencia en la calle, ¿no? Pero empiezas a sumar premios de un sitio o de otro y el volumen pues aún llega. Hoy se veía en las primeras filas en la administración de lotería. Esta mañana ya había quien se acercaba hasta aquí para comprobar si su décimo estaba o no premiado y comprar para el próximo sorteo del niño. Pues oye, desde el punto de la mañana, yo cuando he venido ya tenía cola esperando en la calle. Y bueno, ha sido una mañana en la que no se ha parado, pero sin haber una cola continua. Preveyendo de lo que ha ocurrido en otros años, de lo que va a ocurrir ahora, seguro que a partir del día 27 la cola será desde el punto de la mañana ventanilla a puerta y estará constantemente todo el día. Es día, por tanto, de cobrar y también de volver a apostar, ¿no? Porque el próximo sorteo del niño está cada vez más cerca. Sí, pues ahora mismo la gente, pues unas personas pues o deciden coger todo el dinero, otros cogerlo a cambio de décimos para el propio sorteo del niño o bien combinar. Oye, pues cogen un poco de dinero y bueno, así nos queda todavía la opción de si en el niño podemos tener algo más de fortuna que en Navidad. Habrá que esperar al próximo 6 de enero para ver si la suerte sonríe de una vez por todas a Tarazona.